conciliadas. Oigan, y quien la está pasando muy mal es la actriz Ferrana Castillo, fíjense que ha encontrado en las redes sociales, pues ya un medio para desahogarse después de la pérdida de su prima, la señorita Florencia Lombardi Castillo, y el esposo de esa misma que se llama Martín Vélez. Bueno, pues ambos fallecieron durante el sismo, como ya lo habíamos dado a conocer del pasado 19 de septiembre, pero la actriz del señor de los cielos compartió una foto de la pareja y en su escrito expresa todo el dolor, pero al mismo tiempo asegura sentirse orgullosa de ser mexicana, pues bueno, pues ella dice que las muestras de solidaridad y amor al prójimo se han hecho presentes durante toda esta tragedia, así que, bueno, pues Fernanda Castillo sí lo ha dejado de ver todo el dolor, aparte era muy unida su prima, era una, es una situación muy muy difícil, pero como dice ella, los mexicanos estamos para apoyarnos y lo que necesite, pues aquí estamos, ¿no? Lo que podamos ayudar. Es que, es que es tremendo, alguien que estaba en su casa, se les cae el edificio, alguien que está en su trabajo o va a una junta, se les cayó el edificio y mucha gente se murió y mucha gente, otras tantas que no se murieron, se quedaron sin nada, de repente te quedas sin patrimonio, sin casa, sin techo, sin ropa, sin papeles, sin familiares, sin nada, o sea, por lo que tanto has luchado y has trabajado toda tu vida, mandamos un abrazo solidario, cariñoso a todos los mexicanos que no la están pasando muy bien y que hoy en la mañana hablábamos con Diego Luna en Sale el Sol, que todos esos mexicanos que sepan que aquí estamos y que estamos pensando en ustedes y que estamos ocupados y preocupados. Y mira que Diego Luna ha estado muy presente en toda, ¿no? En diariamente estarnos informando acerca de dónde se pueden hacer donaciones, los centros de acopio, la ayuda, tenemos que seguir con esto. Y bueno, yo les quiero hacer una preguntita. A ver. A ver.